Aunque la pandemia del COVID-19 está vigente, se puede percibir el relajamiento en algunas personas de comunidades rurales del país, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Hasta el nivel de la región centroamericana, ya no digamos en Nicaragua, tenemos la preocupación de que la gente ha perdido la percepción del riesgo. Eso es fregado porque en el entendido de que la enfermedad ha bajado totalmente pero está presente, es peligroso que se expanda. De tal manera que la comunidad, cada persona, cada familia, cada hogar debe continuar con las medidas de prevención de la enfermedad, tanto en el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Es decir, todas aquellas medidas que hemos aprendido, que aprendimos en la mera pandemia y que tienen vigencia. Luego es importante continuar con medidas preventivas o quizás actitudes familiares y comunitarias que tienen que ver con el uso de plantas medicinales, que si bien pues no alivian en lo absoluto, pero contribuyen a que tu cuerpo tenga mejores niveles de inmunidad. Pero por sobre todo, alertamos a que aprovechando que desde el gobierno hay una política de vacunación muy eficiente, de casa en casa, casi que de persona a persona y por todos lados, creo que esta ventaja comparativa que tenemos los nicaragüenses en relación a otros países en el que en algunos casos la vacunación está escasa, aquí está por todos lados, creo que esta es una medida que de alguna forma ha contribuido a nivel del planeta a reducir la enfermedad, pero en Nicaragua aprovechar la oportunidad de la vacunación para que todo el mundo adquiera la misma. Asimismo, manifestó que hay otras enfermedades que están aflorando como el dengue. Que haya expansión o que no haya más contagio, por ejemplo conocemos de países que están en una quinta ola, por ejemplo Guatemala. Nicaragua tiene ventajas comparativas, que ojalá pues no suceda una siguiente ola, pero tampoco podemos descuidarnos desde el punto de vista de que la enfermedad se expanda, incluso en una condición en la que el dengue, por las condiciones lluviosas que hemos tenido en estos días, en algunos lugares está aflorando. Entonces es que hay una combinación de dengue, puede ser que también de otras enfermedades causadas por este mosquito. Noticias 12, Darlen Tellez.